hola amigos de pique cómo están en este nuevo día volvimos a la pesca volvimos a reencontrarnos después de dos años tuvimos que dejar el canal por temas laborales pero acá estamos nuevamente hemos crecido hemos evolucionado hemos crecido así que te invitamos te invitamos a que disfrutes en el día de hoy de esta mañana este hermoso día de pesca así que vamos a empezar Música 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 Hermosa mañana amigos Música Música Por acá se me escapó un cuecito voy a ver si se hundió un pato vamos a ver si lo podemos ver se escondió bueno vamos a preparar que hermoso día gracias a Dios que tenemos nuevamente acá en mi Patagonia queridísima Patagonia Argentina en Auquén capital hoy me traje esta de Valcasting me gusta porque esta la podes dividir en cuatro secciones y es mas facil de guardar la metes en la mochila la metes donde queres asi que esta me encanta es una la Tech Tech 4 con este pico vamos a hacer el combito voy a full hermosa baña la verdad la naturaleza anda terrible este combito vamos a estar usando hoy para lo que es la el carp fishing para la pesca de carpa este es un Totem Totem de Blue Fox hermoso hermoso reel me salió no es muy conocido acá en Argentina no no los he visto mucho este me lo traje un viajecito que me fui a Chile y me salió hermoso este reel y una fuerza tremenda se la recomiendo lo hice combo con la Waterdog esta es la Pro Spectra se que es media gruesa la caña pero es liviana es para pesca un poquito pesada acá hay buenos buenos bichos acá trajimos un poquito de masa ahí se ve un patito no sé si no alcanza a ver la cámara está hermoso acá tenemos la masa lo primero que vamos a hacer vamos a cebar al lugar vamos a dejar bien cebadito cosa que nuestras amigas las carpas vengan vamos a dejar todo y se va uy la vieron tremenda es el que anda asaltando así que hoy tenemos pesca con la ayuda de Dios señores hoy hay pesca hoy se pesca esta línea Fieger que tenemos esta línea Fieger esa línea es la que estamos usando y con esta gracias a Dios hemos tenido buenos resultados se la compró un muchacho que la fabrica acá en Neuquén las hace con impresión 3D así que han salido bastante buenas y lo que yo siempre hago hago una pelota muy grandecita y hago una más chiquitita en donde va el anzuelo vamos a ponerle bien vamos a ponerle bien vamos a ponerle bien estamos mosqueando a ver si pasa algo estamos usando la técnica de mosca en hilo mientras estaba tirando veo acá no sé si lo ven una viejita muerta alcanzan a ver encontré esta viejita ahí en la orilla hermosa hermosa especie chiquitita no se da más grande que esta puede crecer un poco así pero no no se da muy grande hay que tener cuidado con estas viejitas acá se las conoce como viejitas porque tiene 3 púas una de cada lado y tiene una tercera acá arriba estas púas si te llegan a ensartar no sabes lo dolorosas que son son terriblemente dolorosas así que bueno las vamos a dejar en el agua donde las encontramos chau viejita chau viejita tenemos pesca señores pesca pesca si 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 es tremenda Esta es grande Esta es grande Es grande, es grande, es grande Si, si Escuchá como suena ese río Vamos a ajustarlo un poquito Es bastante grande Gracias a Dios, es grande Es bien grande este bicho Eso Que hermoso, señores Que belleza Ahí se viene acercando Que lindo Buena pelea Esto es lo lindo del carp fishing Esto es lo lindo De la pesca a la carpa Tiene una pelea Impresionante Vamos a traerlo para acá Vamos a venir para acá Ahí está Y acá la vamos a traer Esa A ver, mira, mira Mira como se quiere ir Esa Mira como se quiere ir Ahí viene Vamos a traerlo ¿Qué tal? Vengo Ver Me mojó todo La ve ahí Los dos anzuelos tiene Vamos a sacarle uno Ahí está Vamos a sacarle el otro Si te va a doler, te va a doler, chiquita Te descomiste todo Vamos a ver si te lo puedo sacar sin lastimarte Ahí está Mirá que belleza Mirá que belleza Mirá Miren Que hermosa captura Tremenda, tremenda belleza Tremenda belleza Esto es lo que amo del car fishing Vamos a liberarte Listo Chau Chau linda Dame más capturas Vamos a volver a armar la misma línea Es la línea feeder Pero le puse un anzuelo más Ven ahí Tiene dos anzuelos Ahorita mi amigo Quisito Hola Hola Cui Se va a ir mi amigo El Cui Tremenda fabuloso Tremenda Un Está bastante tranquilo Pesca Tenemos pesca nuevamente Oh, este parece que es más grande Se ve más grande este Vamos despacito Eso, vení, vení Vamos Vamos Juju Que hermosa esta pesca Allá viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Eso Y se va, eh Se va Este va Vamos a ver si la cansamos un poco Vamos a cansarla Ahí está Ahí está Ahí viene, ahí viene Acá está Hermosa, eh Hermosa Hermosa Otra captura más Así que bueno Nos vemos Nos vemos Amigos de Pique Una vez más tuvimos un hermoso día De pesca, un hermoso día Que disfrutamos, que la pasamos juntos Te agradezco por ver este video Te agradezco por seguirme Por darle like Y si no me seguís Te invito a suscribirte, dale like Y ayudame para que este canal crezca Un abrazo